¿Ya? Entonces ahí donde está pensando Rubí dice, me siento en la silla, mejor en el sofá o en esta linda banca o quizás en el sillón. Otro pensamiento más dice, me pongo esta camisa, mejor el color marrón, el pantalón de corduroy, el jean o la casaca. Entonces está muy pensativa pues Rubí, ¿no? Entonces le vamos a ayudar nosotros, ¿ya chicos? Dice, la dos, contesta, dice, ¿en qué muebles puede sentarse Rubí? Nosotros le vamos a ayudar porque está pensando, está indecisa Rubí, ¿en qué se puede sentarse? Rubí, una pregunta, ¿en qué página estamos? Página 36, 36. Sí, en el sillón. Ya, entonces podemos poner dos opciones, ¿ya chicos? ¿En qué muebles? Porque cuando hablamos de muebles, habla de dos. Si dice muebles, uno, entonces dice la dos. ¿En qué muebles puede sentarse Rubí? Ponemos en el sillón y en una silla, ¿ya chicos? Vamos a escribir ahí. Vamos a escribir ahí. Sillón, coma, silla. Estamos en la número dos de romanos, chicos. Sillón y silla. Lacey, ¿es escrito, hija? Ah, qué rápido es, Lacey. Ya vamos en la número dos. Vamos a la siguiente. Dice, ¿qué ropa puede ponerse? Entonces ahí dice Rubí, está pensativa, ¿no? Dice, se puede poner una camisa. Y se puede poner, se puede poner ahora que estén vestidos, se puede poner un polo manga corta y un pantalón, porque si se pone una chaqueta encima de un pantalón, sería muy incómodo. Ok, entonces le vamos a poner, ahí vamos a poner, ¿qué ropa puede ponerse? Polo marrón y un pantalón, no, un jean, ¿ya? Un jean de frente, ¿ya chicos? Para que alcance también espacio en la línea, ¿ya? Jean también es pantalón. Entonces, un polo marrón, coma, jean. ¿Y yo le puedo poner pantalón? Claro, cada uno puede elegir, porque ya estamos nosotros ayudándole, ¿qué puede elegir nuestra amiga Rubí? Vamos a la número tres, chicos. Vamos a seguir ayudando a Rubí, ¿ya? Dice, Rubí tiene que comprar varias cosas. Completa, ¿qué otras cosas puede comprar? Vamos poniendo ya, chicos. Mápiz, cuaderno, corador, tajador. Entonces, chicos, hacemos algo práctico, ¿ya? Porque todos nosotros sé que tenemos otras ideas, entonces queremos de repente agregar más cositas para Rubí. Entonces, cada uno va a escribir ahí a chicos, ¿ya? Ustedes mismos van a escribir qué cosa le podemos, qué puede comprar Rubí. Entonces, ponemos ahí lápiz, cuaderno, podemos poner empurrador. Nino, hijo, buenas tardes. Estamos en la página 36, número 13 en Romanos, hijo. Página 36 de Razonamiento Verbal. Mis, yo tengo poema para mi mamá. Ya, hija. Después hablamos de eso, hijo, porque ahorita estamos en clase, ¿ya? Y después vamos a hacer un tiempo para la canción también. Ya, entonces vamos. Yo te lo cuento, mis, bueno, ya se va a tardar. Ok, entonces vamos en la lápiz, cuaderno, borrador. ¿Qué más le podemos, qué más puede comprar Rubí? Una regla. Tajador, mis, tajador. Ya, ok. Vamos a agregar tres cositas, Numa, ya, para que pueda entrar en la línea. Un borrador, la regla y tajador. Mi mochila. También mochila. Chicos, pueden ustedes agregar, si es que les alcanza la línea, bien. ¿Ya? Entonces vamos en la B, chicos. La B, dice, algo rico para nosotros. Rubí, vamos a pensar, vamos a ver qué le podemos decir para que compre, ¿no? A ver, en la B. A ver, chocolates, galletas, ¿qué más, chicos? Gaseosa, chicos, gaseosa. Qué rico. Mami, ¿cuál libro? Pero el libro va arriba, hijo, de Ángelo, va en la A. De Ángelo, el libro puedes escribir, hijo, en la A. ¿Ya? La B, chicos, chocolates. Sí, sí. Chifles. Ya, chifles. Qué rico. Ya en la B, chocolates, galletas. Gaseosa, chifles. ¿Qué más podemos regalar? Regalar, digo, comprar. ¡Dulce! Caramelo. Yo ya sé qué. Un enorme helado de chocolate. Wow, el helado. Qué riquísimo. Ya, chicos, hasta ahí. Ah, ¿ves? Hay un helado en Japón que así es tu cono y acá es así el helado. Ese es el sueño de todo niño. Ya, chicos. Ya, chicos. Estamos en la B. Estamos en chocolate. Galletas. Y le hemos agregado para que pueda comprar gaseosa, chifles, caramelos, helados. De repente, ustedes escribieron otro. No hay problema, chicos. Manzanas. Vamos con la C. ¿Qué puede comprar? A ver. Manzanas, melocotones, peras, fresas. ¡Voy página! Chicos, vamos a la página 36 de Ángelo. A ver. A ver, chicos, estamos en la página 36, el número 13 en romano. Estamos en la letra C. De Ángelo. De Ángelo. Abren la página 36, hijo. De racionamiento verbal. Ya, 36. 36. De Ángelo. 36. Sí. Estamos número 3 en romanos, en la letra C. Estamos haciendo el tema del día de hoy, series verbales. Ya. Entonces, seguimos, chicos. Vamos con la letra D. Dice. ¿Qué más puede comprar Rubí? Vestido, falda. ¿Qué más, chicos? Polo. Un vestido. Mi, es una blusa. Exacto. Una blusa. Ya, chicos. Hasta ahí. Dice. Podemos, a ver. Rubí puede comprar un vestido. ¿Angelén está presente? ¿Angelén está presente? ¿Angelén está presente? A ver, chicos. Ya. Seguimos con la D. Polo, vestido y blusa. ¿Ok? Si han escrito otros tipos de prendas de vestir, no hay ningún problema. ¿Ok? Entonces, chicos. Voy a compartir un pequeño video. Dime, Santiago. Sí. Dime, Santiago. Sí está escrito. Sí está bien. Pero le sigo la serie nada más. Polo, vestido, blusa. ¿Ya? Entonces, chicos. Voy a compartir un pequeño video para seguir con la cuatro romanos. ¿Ok? Vamos todos atentos. ¡Misla canción! Sí, chicos. Pero primero comparto el video de la clase. ¿Ya? Vamos. Atentos todos. ¿Ok? Voy a compartir el video. Ya. Todos vemos la pantalla, chicos. Sí. Ok. Vamos. Atentos. Con el campo semántico también. Chicos, atentos. Las series verbales son palabras que se relacionan entre sí, formando una serie de espalos. Por ejemplo, yo tengo barco, avión y tren, y tengo alternativas, tengo manzana, lana, autopa, y barco, avión y tren. ¿Qué son los medios de transporte? Ah, muy bien. Son medios de transporte. Entonces, ¿qué sigue? En la serie sigue. Ah, como le dije, son medios de transporte. Ahora vamos a pasar al siguiente. Sigamos con series verbales. Tenemos ejemplos para entender un poco más de las series verbales. Tenemos gaseosa, jugo, café. ¿Qué sigue? Tenemos alternativas. Hielo, azúcar, té o fruta. Correcto. Siguete. ¿Por qué sigue té? Porque nos estamos, en esta serie estamos hablando de bebidas. Ahora sigamos. Tenemos en la B. Marta, Mirta y María. ¿Qué sigue? Mariana, correcto. ¿Por qué sigue Mariana? Porque si se dan cuenta, nos habla de nombres de mujeres. Nombres de mujeres. Que comienzan con el. Sigamos. Rojo, manzana, verde, pera, amarillo, verde, verde. Miren, ¿qué sigue? Correcto. Plátano. ¿Por qué sigue plátano? Porque si se dan cuenta, nos hablan de color, de fruta, de color, de fruta, de color y de fruta. Ya, por eso sigue plátano. En la siguiente tenemos gallina, mango, pavo, uva. ¿Por qué sigue? Pato. ¿Por qué sigue pato? Porque si se dan cuenta, nos está hablando de gallina, mango, pavo, uva. Nos está hablando de aves y de fruta. Gallina, mango, ave, fruta, ave, fruta, ave. ¿No? Por eso es pan. Muy bien. ¡Chin, chin! Muy bien, chicos. Algo en esto consiste lo que es la serie de verbales. Ver qué sigue, qué continúa. Ya teniendo en cuenta. Ya, chicos. Hemos visto ejemplos. Hemos visto también qué es la serie de verbales. Como les había dicho, son palabras que se relacionan entre sí formando una serie verbal. Hemos visto ejemplos. Y también hemos desarrollado a Rubí, ¿no? Lo que estaba pensando. Y hemos agregado la número tres, las series siguientes de lo que iba a comprar Rubí. Vamos a la cuatro, chicos. Vamos a la cuatro en Romanos de la página treinta y seis. Chicos, en la página cuatro, perdón, en el número cuatro en Romanos, dice, pinta del mismo color los recuadros de las palabras que se relacionan entre sí. Acá vemos en los cuadritos, así. Vamos a usar dos colores, ¿ya, chicos? Pueden usar cualquier color, pero que sean dos. Puede ser rojo y verde, naranja azul, verde celeste. El color que ustedes crean conveniente. ¿Ok? Ahí vemos, según los cuadritos acabo de observar. Ustedes también habrán visto. Y hay A y B. ¿Cómo lo relaciono con la A? Porque son provincias del Perú. Que vemos la libertad. Tumbes. Tangna. Lima. Perú. Ancash. Entonces, vamos a pintar estos. ¿Ya, niños? A ver, un color. Cualquier color que ustedes elijan. La libertad. Pintamos de un solo color, chicos. Tangna. ¿Qué estamos haciendo? Arriba. Estamos en las cuatro en Romanos, Leys. Estamos en las cuatro en Romanos. Arriba que era donde dice lápiz. Sí, yo puedo dar los dos colores. A ver, Leys. Tienes que estar atenta, hija. Antes del video yo he mencionado, hija. He estado desarrollando. Si yo ahorita te voy a explicar, voy a atrasarme, hija. Tienes que seguir. Vamos con la cuatro. Ya vamos con la cuatro, hija. Tienes que estar al tanto con el libro, hija. Por favor. ¿Ya? Entonces, vamos con la cuatro. Dice, pinta del mismo color los recuadros de las palabras que se relacionan entre sí. ¿Sí? Vamos a observar, chicos, todos los cuadritos. Ya les voy a mencionar nosotros las provincias del Perú. Las provincias del Perú. A ver. ¿Sí? Las provincias del Perú.